El cólera puede estar en agua y alimentos contaminados. ¿Hierves o purificas el agua para beber? ¿Lavas y desinfectas frutas y verduras? ¿Hueces o fríes bien los alimentos? ¿Te lavas las manos antes de comer y después de ir al baño? ¿Comes en lugares limpios? ¿Usas excusados o letrinas? Cuidado con el cólera, tú puedes evitarlo. ¡Gracias!